La empresa de la Plaza de Toros La Merced ha presentado este jueves los carteles de la Feria Taurina de Colombinas 2013... ...que se celebrará entre el 1 y el 4 de agosto. La presencia de cuatro toreros de Huelva después de muchos años... ...la recuperación de un festejo de noveles... ...la presentación de un nuevo hierro ganadero también onubense... ...y por supuesto la presencia de los mejores toreros y rejoneadores de este momento... ...conforman la columna vertebral de los carteles de esta nueva edición de la Feria Taurina de Huelva. Según Oscar Polo y Carlos Pérez se trata de una Feria del Cambio hacia la nueva exigencia... ...que marca la realidad social y la propia estructura taurina. La idiosincrasia o la idea de la Feria ha sido, como siempre, traer lo mejor... ...y lo mejor posible este año era esto. La trayectoria que teníamos, la trayectoria de la mejor Feria de España posiblemente... ...era muy complicado sin José Tomás en los ruedos... ...quizá era muy complicado por la situación económica, era muy complicado... ...porque otra vez teníamos que volver a coger el lápiz y el papel para hacer muchos números... ...y realmente, bueno, yo creo que al final lo hemos conseguido... ...teniendo a las máximas figuras del rejoneo y a las máximas figuras de a pie... ...en nuestros carteles. Cuatro espectáculos taruinos componen la oferta de la Feria de 2013... ...el 13, dos corridas de toros, otra de rejones y una novillada sin picadores. El jueves 1 de agosto, Herales de la Rosaleda para los novilleros sin picadores... ...David de Miranda, Juan Ramón Jiménez y Alejandro Conquero. El viernes 2 de agosto, toros de Jandilla para Morante de la Puebla... ...Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante. El sábado 3 de agosto, un mano a mano con toros de Núñez del Cubillo... ...para Julián López el Juli y José María Manzanares. El domingo 4 de agosto, toros para rejones, de Luis Terrón... ...para Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y Andrés Romero. Este alcalde lo hace con mucho orgullo, con mucha satisfacción... ...al ver cómo Oscar y Carlos, Carlos y Oscar... ...han sido capaces de repetir unos carteles de lujo, unos carteles de primera. El delegado del Gobierno andaluz, José Fiscal... ...también ha asistido a la apuesta de largo de las colombinas 2013. Es verdad que no corren buenos tiempos para la fiesta... ...de ahí el valor añadido de la apuesta valiente... ...que realizan estos entusiastas empresarios... ...pero estoy convencido de que el club sabrá responder... ...con interés a una oferta tan atractiva... ...y tan bien rematada y con tanto aliciente... ...como los dos empresarios no acaban de presentar. Un vídeo elaborado por esta casa ha sido proyectado en esta presentación... ...que ha supuesto el arranque definitivo... ...de las fiestas taurinas de las colombinas 2013. Puede que pareciera un sueño, pero no lo fue. Fue el éxito, fue el triunfo, fue la gloria, fue la fiesta... ...fue el toreo a flor de piel. ¡Gracias!